Y cambiando un poco de información, vamos a hablar acerca de un estudio. Se ha llegado a preguntar a usted, ¿cuántas horas de sueño son necesarias para dormir? Bueno, aquí los científicos nos cuentan cuáles son esas horas ideales para dormir en la edad media y también en la vejez. La cantidad de horas de sueño óptimas no son ni muy poco ni demasiado, al menos en la mediana edad y en la vejez. Una nueva investigación ha encontrado que alrededor de 7 horas de sueño es el descanso nocturno ideal, ya que un sueño insuficiente o excesivo está asociado con una capacidad reducida para prestar atención, recordar y aprender cosas nuevas, resolver problemas y tomar decisiones. También se descubrió que 7 horas de sueño están relacionadas con una mejor salud mental, ya que las personas experimentan más síntomas de ansiedad y depresión y un peor bienestar general si informan que duermen por periodos más largos o más cortos. Si bien no podemos decir de manera concluyente que dormir demasiado o muy poco causa problemas cognitivos, nuestro análisis que estudió a las personas durante un extenso periodo parece indicarlo así. Pero las razones por las que las personas mayores duermen menos parecen ser complejas y están influenciadas por una combinación de una composición genética y la estructura de los cerebros. Investigadores de China y del Reino Unido analizaron datos de casi 500 mil adultos de 38 a 73 años que formaban parte del Biobanco del Reino Unido, un estudio de salud a largo plazo respaldado por el gobierno. Se preguntó a los participantes sobre sus patrones de sueño, la salud mental y bienestar y participaron en una serie de pruebas cognitivas. Se tomaron imágenes del cerebro y datos genéticos de casi todos los 40 mil participantes del estudio. También otra investigación ha encontrado que los adultos mayores que tienen una dificultad significativa para conciliar el sueño y que experimentan despertares nocturnos frecuentes tienen un alto riesgo de desarrollar demencia o morir prematuramente por cualquier causa mientras que dormir menos de 6 horas por la noche se ha relacionado con enfermedades cardiovasculares. Una de las razones del vínculo entre la falta de sueño y el deterioro cognitivo podría deberse a la interrupción del sueño profundo que es justamente, fíjense, cuando el cerebro repara el cuerpo del desgaste del día y consolida los recuerdos. Dormir muy poco también está asociado con la acumulación de amiloide, una proteína clave que puede causar enredos en el cerebro que están asociados con alguna forma de demencia. También el estudio dijo que es posible que dormir más horas esté asociado a un sueño fragmentado y de mala calidad. Imagínense, o sea, lo adecuado sería solamente esas 7 horas. Así que esto establece una marca para futuras investigaciones y la búsqueda de un tratamiento. Así que sí, dormir más también dice que es un sueño de mala calidad y dormir menos nos puede producir ciertos problemas mentales y también físicos.